Y con este contundente mensaje New York Amarco le dejó claro a Geraldine Bazán Bueno pues su método de cómo puede salir de esa pena de amor que le ha causado Gabriel Soto Vamos a escuchar su sabiduría de New York Amarco Agárrense Y Geraldine ya le dije que buscara un hombre para su vida Que el día que empiece a c***ar se va a olvidar de Gabriel Soto Necesita ocupar sus tiempos Tiene que c***ar más seguido Y tiene que de pérdida si no encuentra un machito todavía Entonces que se vaya a una tiendita de sexo erótico Y se compre uno cuantos c***as plásticas ¿Se piensa que le mandas a Gabriel para que siga aguantando estas declaraciones? Que la ignore, yo le diría que la ignore Que nada más tenga contacto y platique con Geraldine lo que sea relacionado con las bebidas Cuando se salga del tema no tengo nada que hablar Y los ataques hacia Irina donde le dicen que es una desgracia El punto que... En redes sociales la odia... Bueno, lo que pasa... Pero lo que pasa es esto Si te expones y das explicación y hablas de tu vida Y ponen los videos de tus cirugías Y te inyectas la jeta y lo exhiben Y te la pasas contando tu c***a frustración e insatisfacción Y te la pasas quejándote Y tratando de delatar al otro Para que la gente lo cuestione Estás dándole a la gente el derecho a opinar O sea... ¡HASHTAG! 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 ¡Oh, my God! ¡De verdad! ¡Inprudente! Pasada de línea Pero... Pero dijo la verdad Es verdad O sea... Ella maneja el lenguaje de una manera que para muchos puede ser loca Pero hay cierta verdad allí ¡Bueno, Newarka! ¿Qué fue esto? Te iría muy bien como consejera en YouTube